En el informe del pulso de la salud de todos los martes, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó que se mantiene la reducción en el número de casos de COVID-19, en esta ocasión en las 32 entidades federativas. El funcionario federal detalló que se continúa observando que los casos de hospitalización son de personas no vacunadas, aunque solo presentan síntomas leves. Y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos, y como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, de protección, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves. Seguimos viendo que de las personas hospitalizadas, arriba del 95 por ciento son personas que no se vacunaron, por lo cual hacemos un llamado nuevamente a vacunarse. La vacunación contra COVID es el elemento de protección específica más importante. La vacuna logra protecciones hasta del 100 por ciento contra la posibilidad de tener casos graves, y desde luego contra el peligro de morir por COVID. Con respecto a los casos de hospitalización, actualizó que continúa descendiendo ya por seis semanas consecutivas, por lo que los hospitales COVID han empezado a desocuparse. Sobre el tema de las escuelas, no se ha presentado ningún incremento con respecto a casos de COVID-19 en menores de edad. Noticias TVT